... Ahora mismo tenemos aquí desplazada la Unidad Aérea de la Policía Nacional con un total de cuatro drones, además de en otros puntos de la capital y de la provincia en la que esos drones están colaborando en esas tareas de previsualizar qué es lo que está ocurriendo en el interior. Para nosotros es muy importante esta tarea que están realizando los compañeros de la Unidad Aérea de la Policía, ¿por qué? Porque con estos drones tenemos capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera visual de qué es lo que está ocurriendo, de cómo es esa situación. Los vehículos están totalmente revisados, están señalizados y descalzados, todos. Se hace tanto ocular, cómo se revisan los coches, desde dentro, por debajo, se han revisado totalmente y no se han encontrado ahora mismo nada. Nosotros la verdad que nos hemos centrado en el parking exclusivamente, en un sector que es el que quedaba y lo que hemos revisado ya era el otro sector que también estaba justo pegado a su derecha. Hemos revisado todo eso y ahora mismo esos dos sectores no hemos encontrado nada y los vehículos ya estaban señalizados anteriormente cuando hemos llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!